Cuentos de la selva de Horacio Quiroga Hoy vamos a leer Las medias de los flamencos con Desiré Briones Fernández Cierta vez, las víboras dieron un gran baile Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, a los yacarés y a los pecos Los peces, como no caminan, no pudieron bailar Pero siendo el baile a la orilla del río, los peces estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo collares de plátanos y fumaban cigarros paraguayos Los sapos se habían pegado escamas de peces por todo el cuerpo y caminaban veneándose como si nadaran Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los peces les gritaban haciéndoles burla Las ranas se habían perfumado por todo el cuerpo y caminaban en dos pies Además, cada una llevaba colgada como un farolillo, una luciérnaga que se balanceaba Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado Las verdes, una de tul verde Las amarillas, una de tul amarillo Y las yararas, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza Porque así es el color de las yararas Y las más esplendidas de todas Eran las víboras que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas y negras Y bailaban como serpentinas Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de su cola Todos los invitados aplaudían como locos Solo los flamencos Que entonces tenían las patas blancas Y tienen ahora, como antes, una nariz muy gruesa y torcida Solo los flamencos estaban tristes Porque como tienen muy poca inteligencia No habían sabido cómo adornarse Envidiaban el traje de todos Y sobre todo, de las víboras de coral Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos Coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas Los flamencos se morían de envidia Un flamenco dijo entonces Yo sé lo que vamos a hacer Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras Y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros Y levantando todos juntos el vuelo Cruzaron el río Cruzaron el río Y fueron a golpear en un almacén del pueblo Tan, tan, tan Pegaron con las patas ¿Quién es? Respondió el almacenero Somos los flamencos ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? No, no hay Contestó el almacenero Están locos En ninguna parte van a encontrar medias así Los flamencos fueron entonces a otro almacén Tan, tan, tan ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó El almacenero contestó ¿Cómo dicen? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte Pero ustedes están locos ¿Quiénes son? Somos los flamencos Respondieron ellos Y el hombre dijo Entonces son con seguridad Los flamencos locos Fueron a otro almacén Tan, tan, tan ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó ¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como a ustedes Se les ocurre pedir medias así Váyanse enseguida Y el hombre los echó con la escoba Los flamencos recorrieron así Todos los almacenes Y de todas partes los echaban por locos Entonces un tatú Que había ido a tomar agua al río Se quiso burlar de los flamencos Y les dijo Haciéndoles un gran saludo Buenas noches, señores flamencos Ya sé lo que ustedes buscan No van a encontrar medias así en ningún almacén Tal vez haya en Buenos Aires Pero tendrán que pedirlas por encomienda postal Mi cuñada la lechuza tiene medias así Pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras Los flamencos le dieron las gracias Y se fueron volando a la cueva de la lechuza Y le dijeron Buenas noches, lechuza Venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras Hoy es el gran baile de las víboras Y si nos ponemos esas medias Las víboras del coral se van a enamorar de nosotros Esperen un segundo, vuelven enseguida Dijo la lechuza Y echando a volar dejó solos a los flamencos Al rato volvió con las medias Pero no eran medias Sino la piel de las víboras de coral Preciosas pieles Recién sacadas de las víboras Que la lechuza había cazado Aquí están las medias Les dijo la lechuza No se preocupen de nada Sino de una sola cosa Bailen toda la noche Bailen sin parar un momento Bailen de costado Bailen de cabeza Como ustedes quieran Pero no paren de bailar Un momento Porque en vez de bailar Entonces van a llorar Pero los flamencos Como son tan tontos No comprendían bien Qué gran peligro había para ellos en eso Y locos de alegría Se pusieron las pieles de las víboras Como medias Metiendo las patas dentro de las pieles Que eran como tubos Y muy contentos Se fueron volando al baile Cuando vieron a los flamencos Con sus hermosísimas medias Todos les tuvieron envidia Las víboras Querían bailar con ellos Únicamente Y como los flamencos No dejaban un instante De mover las patas Las víboras No podían ver bien De que estaban hechas Aquellas preciosas medias Pero poco a poco Sin embargo Las víboras comenzaron a desconfiar Cuando los flamencos Pasaban bailando Al lado de ellas Se agachaban al suelo Para ver bien Estas medias Las víboras de coral Sobre todo Estaban muy inquietas No apartaban la vista De las medias Y se agachaban Tratando de tocar Con la lengua Las patas de los flamencos Porque la lengua de las víboras Es como las manos De las personas Pero los flamencos Bailaban y bailaban Y bailaban Y bailaban Sin cesar Aunque estaban cansadísimos Y no podían más Las víboras de coral Que se dieron cuenta de esto Pidieron enseguida A las ranas Sus farolillos Que eran bichitos de luz Y esperaron todas juntas A que los flamencos Se cayeran de cansados Efectivamente Un minuto después Un flamenco Que ya no podía más Tropezó con un yacaré ¡Ay! Se tambaleó ¡Uuuuuh! ¡Y pum! Se cayó de costado Enseguida Las víboras del coral Corrieron, corrieron, corrieron Con los farolillos Y alumbraron bien las patas Y vieron Que eran aquellas medias Lanzaron un silbido Que se oyó Desde la otra orilla Del Paraná ¡No son medias! Gritaron las víboras ¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! Los flamencos Han matado a nuestras hermanas Y se han puesto Sus pieles como medias Las medias que tienen Son de víboras de coral Al oír esto Los flamencos Llenos de miedo Porque estaban descubiertos Quisieron volar Pero Pero Estaban tan cansados Que no pudieron Levantar una sola pata Entonces Entonces las víboras Se lanzaron sobre ellos Y enroscándose En sus patas Les deshicieron A mordiscos Las medias Les arrancaron Las medias a pedazos Enfurecidas Y les mordían También las patas Para que murieran Los flamencos Locos del dolor Saltaban de un lado Para otro Sin que las víboras Del coral Se desenroscaran De sus patas Hasta que al fin Viendo que ya No quedaba Ni un solo pedazo De las medias Las víboras Los dejaron libres Cansadas Y arreglándose Las gasas De sus trajes De baile Además Las víboras del coral Estaban seguras De que los flamencos Iban a morir Porque la mitad Por lo menos De las víboras Del coral Que los habían mordido Eran venenosas Pero los flamencos No murieron No, no Corrieron A echarse al agua Sintiendo Un grandísimo dolor Y sus patas Que eran blancas Estaban entonces Coloradas Por el veneno De las víboras Pasaron días Y días Y días Y días Y días Y siempre sentían Terrible ardor En las patas Las tenían siempre De color Sangre Porque estaban Envenenadas Claro Hace de esto Muchísimo tiempo Mucho 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 Pero ahora Todavía Están los flamencos Casi todo el día Con sus patas coloradas Metidas dentro del agua Tratando de calmar El ardor Que sienten en ellas A veces se apartan De la orilla Y dan unos pasos Por tierra Para ver cómo se encuentran Pero los dolores Del veneno Vuelven enseguida Y dan unos pasos Corriendo, corriendo Para meterse en el agua A veces el ardor Que sienten Es tan grande Que encogen una pata Y quedan así Durante horas enteras Porque no pueden estirarla Esta es la historia De los flamencos Que antes tenían Las patas blancas Y ahora Las tienen coloradas Todos los peces Saben por qué es Y se burlan De ellos Pero los flamencos Mientras se curan En el agua No pierden ocasión De vengarse Comiéndose A cuánto pececillo Se acerca demasiado A burlarse de ellos Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y esperamos Que os haya gustado Hola de nuevo ¿Qué tal? Espero que os haya gustado Este fragmento De los cuentos De la selva De Horacio Quiroga Si tenéis oportunidad De leer ese libro Podréis saber Muchísimas más cosas Sobre los animales De la selva Ya que hay muchos más cuentos No solo el de las medias De los flamencos Que hemos leído Y oye Una cosa ¿Estás pensando Por qué no creamos Nuestros propios animales De la selva? Como por ejemplo Una serpiente coral La que queréis hacer Vosotros mismos Es muy fácil Estad atentos Para construir Vuestra serpiente coral Necesitaréis Rotuladores de colores Pasta Tipo macarrones Un folio O cartulina Un trozo de cuerda Un trozo de lana O hilo grueso Pegamento Tijeras Y una bolita de madera ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer Será pintar Con los rotuladores de colores Los trocitos de pasta Uno a uno Con diferentes dibujos Cuando hayamos terminado De colorear la pasta Dibujaremos la cabeza Y la lengua de la serpiente Un truco Recordad Que la cabeza de la serpiente Tiene una forma triangular Podéis pintar los ojos Directamente O pegarlos después Si tenéis ojos móviles O por ejemplo Botones Y a recortar Los más pequeños Cerita ayuda siempre a un adulto Ahora vamos a formar El cuerpo de nuestra serpiente Coged la bolita de madera Y haced un nudo al final Esto servirá para que la pasta No caiga por el hilo O por la lana No es necesario Tener la bolita de madera Si no la tenéis Podéis hacer Un nudo mucho más gordo En el trozo de cuerda Tenemos que meter Todos los trozos de pasta Dentro del hilo Cuanto más pasta tengamos Más grande será nuestra serpiente Cuando penséis que vuestra serpiente Es lo suficientemente larga Recordad hacer un doble nudo En el último trocito de pasta Para que no se deshaga Parece un collar, ¿verdad? Pero de eso nada Porque ahora vamos a pegarle la cabeza Pegamos la lengua A la cabeza de la serpiente Y después la cabeza Al último trocito de pasta Terminado Ya está lista nuestra serpiente coral Para empezar a jugar ¿Qué os ha parecido? Ha sido fácil, ¿verdad? ¡Qué chulada de serpiente! Y ahora os toca a vosotros Echad imaginación La podéis pintar de más colores No solo como en la serpiente coral La podéis hacer verde Maranja Amarilla De todos los colores que queráis Y después ¿Sabéis lo que podéis hacer? Me podéis mandar una foto Una foto de vuestros trabajos Una foto de vuestros trabajos De vuestras serpientes De todas vuestras manualidades Así después Podemos hacer una exposición digital Os dejamos la dirección Donde mandar todas vuestras fotos Ahora después Así podemos tener nuestra propia selva Con nuestras propias serpientes Espero que os haya gustado Y espero veros la próxima vez ¡Adiós!